Se busca a María Ignacia Carreira de Totana, está desaparecida desde el pasado 30 de agosto. Se marchó con la tarjeta del banco y la sanitaria y desde entonces nada se sabe de ella. Unos ocupas intentan adentrarse en una vivienda de la calle Alta de Lorca. Los fuertes golpes despertaron a los vecinos. Ellos fueron los que alertaban a la policía de que unos intrusos querían ocupar la vivienda. Más seguridad en los días de feria y fiestas. Se prohíbe el paso de vehículos pesados y se van a colocar objetos que bloqueen el acceso a las principales calles y plazas de mayor afluencia. Abre de nuevo el banco de libros. Muchas familias hacen cola para poder beneficiarse de este servicio. En el mes de julio ya se entregaron más de 7.000 libros. En unos minutos les ampliamos la información. Bienvenidos al espacio informativo de Comarcal Televisión. Comienza la primera semana de septiembre. Muy buenas noches. Buscan a una mujer de Totana que desapareció el pasado 30 de agosto. Tiene 52 años y el pelo corto y rubio. El día de su desaparición llevaba una camiseta roja de tirantes y un pantalón negro. La búsqueda de María Ignacia Carreira ya se ha abierto a nivel internacional. Vecinos de la localidad y voluntarios se están realizando batidas a diario con el fin de encontrar a la mujer. María Ignacia Carreira González, una vecina de Totana de 52 años, se encuentra en Paradero Desconocido desde este jueves 30 de agosto. La vieron por última vez en una parada de autobús con desvío a Murcia. Entraron en contacto con nosotros para ver de qué forma se podía iniciar una búsqueda a la persona y es lo que hemos hecho. En el momento de su desaparición vestía una camiseta roja de tirantes, pantalón pirata negro y sandalias negras. Este sábado se ha activado el protocolo de su búsqueda. He repartido el tema del municipio y alrededores ahora mismo en tres batidas y ahí estamos en ello. Diferentes voluntarios colaboran en su búsqueda. Una vecina de aquí que la conocemos y estamos intentando ayudar a ver si se pudiera solucionar esto pronto y apareciera por lo menos bien. La Asociación de Ayuda y Difusión de Casos de Personas Desaparecidas ya ha comenzado a distribuir dos fotos de esta mujer y pide que si alguna persona la ve se ponga en contacto con ellos. Cualquier pista puede servir para encontrarla. Vecinos de la calle Alta de Lorca impiden que varios ocupas tomen una vivienda. La casa se encontraba cerrada y con candado cuando los asaltantes intentaron romper la cerradura para ocupar la vivienda. Los propios vecinos fueron los que alertaban a la policía al escuchar los golpes. Intentaron que los ocupas dieran por concluida su hazaña gritándoles, pero no lo consiguieron. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, los vecinos aseguran que los vándalos ocultaron los candados que acababan de romper. Desde entonces, los habitantes de la zona afirman tener miedo. No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Piden más vigilancia policial para evitar que sus viviendas sean ocupadas mientras se encuentran fuera de ellas. Por el momento, los vecinos refuerzan la seguridad de sus domicilios con nuevas cerraduras y blindando puertas y ventanas para que sus hogares no terminen habitados por intrusos. Casi 400 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, junto con los servicios de emergencias y seguridad privada, velarán por la seguridad de todos los asistentes a la feria y a las fiestas de Lorca. Un dispositivo que se pone en marcha este mismo jueves. La vigilancia se va a centrar en los enclaves de la Feria de Día, en las Alamedas y en el Huerto de la Rueda. En total, se van a realizar 345 servicios de vigilancia y control de la seguridad en la celebración de los múltiples eventos que contempla el programa de fiestas. Debido a que el país se encuentra en alerta 4 por peligro de ataque terrorista, se va a restringir el paso de vehículos pesados por zonas de afluencia de personas y además se va a proceder a la instalación de casi medio centenar de elementos de bloqueo para impedir el acceso de vehículos a las distintas calles y plazas en las que se van a realizar los eventos y actividades. La previsión en cuanto a plazas de aparcamiento es que estén disponibles un total de 7.400 distribuidas en 17 zonas de aparcamiento y 6 solares habilitados al efecto en el Centro Comercial San Diego, Complejo Deportivo Felipe VI, Avenida Santa Clara, Plaza de Toros, Calle Juan Antonio Dimas, La Merced y Aparcamiento Menchirón, entre otras ubicaciones. Recuerden que la calle López-Gisbert será cortada al tráfico los jueves, viernes y sábados de feria entre la una del mediodía y las siete de la tarde. El delegado de gobierno Diego Conesa y el alcalde Fulgencio Gil se han reunido este lunes y nos dan más detalles sobre el dispositivo de seguridad que se va a implantar en los días de feria y fiestas. Y por lo tanto desde policía local pues se va a aumentar el número de efectivos uniformados con vehículos en aspa bloqueando los accesos tanto al recinto ferial como a las calles y plazas donde se desarrollan los distintos eventos y se van a realizar los preceptivos controles de seguridad y de documentación de accesos en las tres zonas. Por parte de policía local se van a prestar 345 servicios directos en la feria. Indicar que de Policía Nacional son 122 funcionarios efectivos que estarán, prestarán como todos los años el mayor y mejor servicio durante estos días de tanta afluencia de vecinos y vecinas no solamente de Lorca sino de toda la comarca del Guadalentín principalmente. Y también y muy importante es el trabajo que realiza en buena parte de las pedanías de Guardia Civil. Ese trabajo que se tiene que seguir manteniendo durante la época de fiestas sobre todo por ese conocimiento que puedan tener aquellos amantes de lo ajeno. Las playas del litoral orquino cierran la temporada de vigilancia sin incidencias de gravedad. El plan Copla finalizaba este domingo. El concejal de Emergencias, Juan Miguel Bayonás, afirma que ha sido un verano tranquilo aunque ha aumentado el número de asistencias realizadas con respecto al año anterior. Esto se debe a que Calnegre ha recibido más turistas. En total, 193 asistencias se han llevado a cabo desde el 16 de junio hasta el 2 de septiembre. Las más comunes por picaduras de animales marinos y puras de heridas y contusiones. Tan solo ha tenido que ser trasladada una persona al hospital por golpe de calor y 13 discapacitados han solicitado ayuda para poder disfrutar de su día de playa con los diferentes medios que se habilitan para ellos. Los socorristas han rescatado del mar a 20 bañistas. En su mayoría se han visto con dificultades al intentar salir del agua debido a las corrientes. El Edil ha subrayado que los visitantes, gracias a las redes sociales, podían saber qué bandera ondeaba antes de llegar a la playa. Para el año que viene se van a aumentar los medios materiales. Concretamente se va a adquirir una moto de agua. Es el medio más ágil para el rescate, asegura Juan Miguel Bayonás. Pues el Edil de Emergencias nos ha explicado el principal motivo por el que varios bañistas han tenido que ser rescatados del mar este verano. En cuanto a la asistencia o rescate de personas, que en total han sido 20, en su mayoría se han visto con dificultades para salir del agua al ser arrastrados por las corrientes. Sabéis que sobre todo en la cala de Calnegre, en el margen derecho de la cala, se producen corrientes. A lo largo de los años nos hemos ido dando cuenta de que en ese lateral sobre todo se producen corrientes. Este año nos sorprendían las corrientes por el lado izquierdo también de la cala, que son los primeros cuatro rescates que se realizaron, fueron por el lado izquierdo de la cala. Los socorristas están siempre pendientes de este tipo de corrientes y en el momento que ven que cualquier persona tiene dificultades para salir del agua por ser arrastrado por las corrientes, pues rápidamente les prestan la asistencia. Pues precisamente en la cala de Calnegre, unas 50 personas participaban este domingo en la actividad Beach Clean. Consistía en recoger la basura de la playa. Se trata de una iniciativa medioambiental que se programó a raíz de la concesión de la bandera azul a esta playa. A lo largo de la jornada, Francisco Montiel, concejal de turismo, nos ha contado que se propusieron divertidos juegos de concienciación, de respeto por el estado de nuestras playas, orientados a la población en general y especialmente a la infantil. Además, el desarrollo de la actividad estuvo marcado por monitores, quienes explicaron el objetivo y el funcionamiento de la misma, que consistía en recoger toda la basura presente en la playa hasta dejarla limpia en cinco minutos. Después, todos los voluntarios fueron obsequiados con una camiseta y además entraron en el sorteo de entradas para el Castillo de Lorca o de la estancia para dos personas en el albergue de Puntas de Calnegre. Nos vamos ahora hasta Puerto Lumbreras. Allí se ha inaugurado la primera fase de Lideria Internacional School. Este nuevo centro de educación es bilingüe e incorpora las últimas tendencias pedagógicas y metodológicas para el aprendizaje de la lengua inglesa. Ocupa una superficie de más de 20.000 metros cuadrados y una moderna infraestructura de 9.000 metros situada en el Camino Viejo de Lorca. El colegio va a impulsar la utilización de las nuevas tecnologías en todos los niveles y áreas. También la creatividad y sensibilidad artística con el aprendizaje musical, así como el debate y el diálogo para el desarrollo de la inteligencia emocional de los alumnos y la práctica del deporte y de valores en un proyecto de formación integral. La alcaldesa María Ángeles Túnez ha señalado que con este nuevo centro escolar los padres y madres van a tener la posibilidad de decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Desde el ayuntamiento aseguran que van a seguir defendiendo la educación pública, pero por encima de todo hay que defender la libertad de elección de centro de las familias. Los alumnos van a poder disfrutar de un campus deportivo con pistas multideporte, comedor, biblioteca, campo de fútbol 11, escuela de música, aula de madrugadores, transporte escolar o intercambios académicos, entre otras muchas ventajas. Pues la inauguración se celebraba este viernes y el director del Lideria y la alcaldesa de Puerto Lumbreras nos contaban que es una gran oportunidad, tanto para los futuros alumnos como para el municipio. Es una realidad que para el próximo curso 2018-2019, pues aquellos padres que elijan este modelo de enseñanza concertada para sus hijos, pues lo van a poder llevar a cabo. Desde el ayuntamiento desde luego tenemos que aplaudir esta nueva inversión en el municipio, porque es una inversión en la cual también crea riqueza, crea crecimiento económico. Puestos de trabajo y eso da lugar a que Puerto Lumbreras sea uno de los municipios con una tasa de paro más baja de toda la región. Hacer a nuestros niños, a nuestros jóvenes, muy competitivos, muy preparados, porque ahora les viene un mundo muy cambiante, un mundo muy tecnológico, y que va a presentarles muchos retos que nosotros no hemos tenido que hacerles frente. Entonces, pues hemos diseñado un modelo educativo con ese enfoque. El Partido Socialista de Lorca ha presentado este lunes 40 alegaciones para la mejora del transporte urbano de la ciudad. Digo José Mateos, portavoz socialista, asegura que van a apostar por la puesta en marcha de un transporte público eficaz como medida estratégica para reducir el uso del vehículo privado y bajar los niveles de contaminación. En primer lugar, los socialistas subrayan que hay que reeditar el sistema actual, ya que es radial cuando Lorca es una urbe lineal. Afirman que solo hay cinco autobuses para cubrir los servicios de las 11 líneas que se mantienen, por lo que es imposible cubrir con los horarios. Por ello, proponen que se adquieran más vehículos. Por ejemplo, piden que la línea 1, que va desde el Hospital Rafael Méndez hasta el Barrio Apolonia, tenga una frecuencia de 15 minutos, que se amplíe el servicio de las líneas de diputaciones, especialmente los jueves, con motivo del mercado semanal, crear una línea a purias o al núcleo de la olla, o un refuerzo con líneas especiales en fechas señaladas, como Semana Santa o la Feria. Creo que son cinco conductores. Pues Diego José Mateos y David Romera, los concejales socialistas, nos dan más detalles sobre estas 40 alegaciones que se han presentado. Son propuestas para hacer un transporte urbano moderno, eficaz, útil y que sirva de alternativa al vehículo en Lorca, que ya de por sí está generando entre la ausencia de un transporte atractivo, transporte urbano atractivo, las obras y la mala planificación de las mismas, un caos en Lorca del que tenemos que poner solución. Son 40 alegaciones, 40 propuestas, a lo que consideramos que es un modelo continuista, completamente trasnochado, que nos ofrece el Partido Popular, y lo que queremos desde el Grupo Socialista es crear un transporte urbano eficaz, moderno, ágil, y que esté netamente adaptado a las necesidades. Izquierda Unida Verdes, por su parte, denuncia la situación de abandono en la que aseguran que se encuentra Puntas de Calnegre. Gloria Martín insiste en que los habitantes del poblado se quejan de la falta de inversiones municipales. Esto, dicen, está provocando la despoblación del núcleo. Actualmente hay censadas 48 personas. Piden que se limpien los solares, en algunos de ellos conviven numerosos animales y son fuente de conflictos vecinales. Por ello, deben exigir a los propietarios la adecuación de los mismos. Otra deficiencia que apuntan es la carretera de acceso RMD21. Se encuentra en mal estado, con acumulación de malas hierbas que dificultan la visibilidad y que los caminos que atraviesan la pedanía están llenos de socavones. Demandan también la colocación de papeleras y de bancos cerca de la playa y en la calle principal, así como de pasarelas portátiles para acceder a la playa entre junio y septiembre, como sucede en el municipio vecino de Mazarrón. Precisamente, Gloria Martín declara que los vecinos de Punta de Calnegre están barajando la posibilidad de plantear integrarse en el Ayuntamiento de Mazarrón. Pues Gloria Martín también exige que el consistorio abone a la asociación que está recuperando las fiestas patronales la subvención municipal correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018. También exigimos al Ayuntamiento que abone a la asociación que está recuperando las fiestas patronales del poblado la subvención municipal que les debe de los años 2016, 2017 y 2018. La situación es tan surrealista como que la asociación, a la que tampoco se le facilita un local, dicho sea de paso, pues tiene que pagar con fondos propios el desplazamiento de los músicos de la banda municipal si quieren que participen en la procesión del patrón. Otros hechos que consideramos inauditos son que el Ayuntamiento decidiera suprimir una de las sesiones de cine de verano que estaban previstas o que ni siquiera este año se hayan enviado las medallas y los trofeos para premiar a los niños y niñas que han participado en los eventos deportivos de este año y que se han ido los pobres con una mano delante y la otra detrás. De cara al inicio del curso escolar en Lorca, lo que vemos son colas en el banco de libros. Gente esperando para comprar y vender sus ejemplares usados a un módico precio. En el periodo de julio, con este sistema, se estregaron más de 7.000 libros. Abre de nuevo el banco de intercambio de libros de Lorca. Cientos y cientos de ejemplares esperan para tener una segunda vida en las manos de los estudiantes lorquinos. He reservado el de inglés, el de inglés que me hacía falta. Es fantástico la idea de que por 10 euros tengan los libros de texto y que están sin mi nuevo. Lo que pagas por un libro 30 euros, aquí lo encuentras por 9 o 10 euros. Es una medida de ahorro para las familias que notan un alivio en los bolsillos de cara al inicio del curso escolar. Voy a ir a primero de bachillerato y si tengo que comprar todos los libros, la verdad que a mí me sale bastante caro. Es un ahorro, la verdad que los libros casi no encuentras uno a mitad de precio y está bien. Si tienes uno o dos hijos ahorras más. Con los materiales y todo eso se gasta mucho dinero. Hay gente que vende sus libros y otros los compran por un precio que depende del estado en el que se encuentre. Pues se le da un valor dependiendo del estado en el que está el libro y del estado nuevo que posiblemente debe tener el libro. Si un libro, por ejemplo, nuevo vale 40 euros, pues hay una proporción económica que se calcula. Aquí se intercambian ejemplares de quinto y sexto de primaria, de toda la ESO, bachiller y este año como novedad de formación profesional. Durante este verano, las piscinas municipales de Puerto Lumbreras han registrado más de 14.000 accesos. El mes en el que se vendieron mayor número de entradas fue julio, 5.165 de adultos y 2.512 de niños. El número de usuarios ha aumentado en todos los servicios ofertados desde el ayuntamiento, tanto en los cursos de natación como en el acceso libre a las piscinas o la participación en las numerosas actividades organizadas a lo largo de los meses de verano. Lo ha confirmado el concejal de deportes Juan Rubén Burrueco, quien también ha querido destacar el éxito de las noches de los martes del mes de julio. Con la abertura de las piscinas hasta las 12 de la noche, donde hemos podido disfrutar de variados espectáculos como música en directo, magia o batallas freestyle. Así como la noche joven del sábado 11 de agosto, con la que la localidad celebró el Día de la Juventud. A partir de este lunes, los servicios de la Concejalía de Actividad Física y Deportes vuelven a la normalidad, ubicándose de nuevo en el centro deportivo. Desde allí podrán facilitar información y realizar inscripciones para los cursos de la piscina cubierta que darán comienzo el 17 de septiembre con la nueva temporada de otoño. De nuevo rescatado un pez luna en Águilas, esta vez en Calabardina. Este jueves le contábamos que un pez mola mola se encontraba desorientado en el interior del club náutico. Dos buzos lo tuvieron que devolver a mar abierto. Se cree que es el mismo ejemplar de 60 kilos que se encuentra muy desorientado o herido y por eso ha vuelto a nadar cerca de las costas aguileñas. Pues hasta aquí este informativo. Ahora vienen los deportes con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El lunes 3 de septiembre de 2018. Tiempo para conocer la última hora del deporte en la comarca del Valle del Guadalentín. Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Mazarrón. Una última hora que se centra en la jornada del grupo 13 de tercera división que nos ha dejado algunos resultados sorprendentes. Comenzamos en el Piting en San Javier donde el Lorca Fútbol Club ganó por un gol a dos. El equipo de Tato Alcázar y de Germán Álvarez que fue capaz de remontar el tanto inicial de Sánchez que llegó en la primera parte. Una primera parte en la que el equipo de Palomeque fue el dominador del partido. En el segundo tiempo se sobrepuso el conjunto blanque azul y llegaron los goles de Pelayo y Gerard Artigas. Con esta victoria el conjunto lorquino gana sus dos primeros partidos de temporada pero recuerden que el primero fueron suspendidos los tres puntos por la alineación indebida que tuvo el conjunto lorquino por parte de Vicent. Una victoria importante en un campo complicado para el cuadro blanque azul. Un partido donde llegaron a jugar hasta siete chicos de la cantera y valoraba de esta forma el técnico Germán Álvarez. El equipo lo he visto bien. En principio desde el primer minuto ha intentado tratar bien el balón que es de lo que se trata y para lo que trabajamos. Es verdad que con el gol que ha venido y precedido un fallo por querer jugar el balón luego al final no hemos repuesto y al final hemos conseguido la victoria. El equipo blanque azul que esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo pensando en el partido que van a jugar el próximo sábado ante el club deportivo Cieza. Falta por confirmar el horario. Una plantilla la del equipo lorquino que sigue ampliándose. El último en llegar ha sido el coreano Choi, un futbolista que llega procedente del Racing de Santander B. Y del pitín nos vamos al estadio Artes Carrasco. Ayer el derbi que se jugaba entre el club de fútbol Lorca Deportiva y el Águilas Fútbol Club. Un partido que se decidió en la recta final del partido. Merced a un penalti que transformó José David. El partido terminó con varios expulsados. Gaspar Campillo, técnico del conjunto costero. Y también dos jugadores del Lorca Deportiva como es el caso de Chiqui y de Mansur. La victoria llegó en el minuto 92. Merced a un penalti transformado por José David después de una galopada de José Manuel. Con esta victoria el Águila suma seis puntos. Es co-líder con los dos partidos ganados. Mientras que el club de fútbol Lorca Deportiva tan solo tiene un punto en su haber después de empatar ante Real Murcia Imperial. Sergio Sánchez analizaba ese partido donde destacaba que su equipo había tenido un buen rendimiento. Hay un mal sabor de boca por el resultado. Creo que hay un equipo con una propuesta de tener el balón, de generar ocasiones, de estar en campo contrario, de ser protagonista. Y en muchas fases del partido lo hemos hecho. Luego creo que se ha llevado el partido aquel que ha sabido interpretar mejor lo que requería en cada fase. Al final ellos han tirado de experiencia, han tirado de madurez, han tirado de veteranía. Y se han llevado un partido con menos méritos que nosotros para sumar de tres. Pero que al final se nos van tres puntos que nos hacen daño. Sensación agridulce para Sergio Sánchez. Sensación positiva para el técnico aguileño Gaspar Campillo. Fútbol muchas veces es egoísta. Hoy un partido que ha dominado el Lorca. La verdad que ha tenido varias ocasiones, que ha tenido la posesión del balón. Y cuando más difícil se nos ponían las cosas, pues una genialidad de José Manuel. Sacó un penalti y acabamos ganando los tres puntos. Y tenemos que seguir hablando de fútbol. En este caso lo hacemos de división de honor. Primer partido de los de Paco Lorca en casa ante Alboraya. Empate a cero y que dejó también malas sensaciones. Sobre todo porque el conjunto blanque azul había dispuesto de más ocasiones que el Alboraya para adelantarse en el marcador. La falta de puntería hizo que el equipo Lorquino no lograra ningún gol. En un estadio Mundial 82 que presentó una buena entrada con 700 espectadores viendo el debut en la máxima competición juvenil del equipo Lorquino. Y tenemos que hablar de fútbol femenino. Tenemos que hablar de la exjugadora del brócoli mecánico Lorca Féminas, Blasa Ruiz. Que recibió un homenaje el pasado viernes en el partido amistoso que jugó en Lorca Féminas ante Spa. La chica, la capitana, el alma mater del conjunto blanque azul después de ocho temporadas dice adiós al fútbol profesional. Se va a tirar un año sabático y va a tener un año para pensar qué hacer próximamente. En un futuro no descarta estar enrolada en el conjunto blanque azul pero seguro que será fuera de los terrenos de juego. El partido terminó 0-3 para las alicantinas pero en la grada familiares y amigos dieron una tremenda ovación a la que ha sido ocho años capitana del equipo Lorquino. Emocionada, Blasa Ruiz atendía a las cámaras de Comarcal Televisión. Ilusionada con el debut después de la retirada y nada pues muy agradecida por el homenaje y nada estoy muy feliz y darle las gracias a todo el mundo y a todos los que han participado y a todos los que han venido y han estado hoy presentes. Y cerramos con los Juegos Deportivos del Guadalentín. Las Olimpiadas Lorquinas que mañana se van a presentar en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Lorca. Es la edición número 40 de estos Juegos Deportivos del Guadalentín y que se van a iniciar con la marcha popular andando. Una prueba habitual cada año en estas pruebas deportivas Lorquinas que va a recorrer las principales calles de la ciudad. En cuestión de unos minutos en Comarcal Deportes estará con nosotros el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, para darnos todos los detalles de esta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Pues en cuestión de minutos analizamos todo lo que nos ha dejado el fin de semana deportivo. No se muevan porque tenemos muchas más cosas que contarles aquí en Comarcal Televisión. Hasta ahora. ¡Gracias!